Bienvenidos una vez más, acompáñenme para ver cómo se activa el modo retrato o modo buque en el Poco F3. Aquí te darás cuenta cómo se comporta porque le daremos un pequeño tour y esto significa que el fondo va a estar borroso, pero nuestra cara, nuestro cuerpo va a estar de una manera excelente y esto no es sólo con la cámara trasera, también es posible con la cámara de la delantera y la verdad ese efecto de fondo borroso se ve de una manera excelente. Y vamos a ver cómo se activa, ¡vamos con el video! Y desde ya te invito a que le des un poderoso like y no olvides suscribirte. Y vamos a configuraciones y actualmente tengo la versión MIUI 12.5 y aquí es tan fácil muchachos. Miren esto, vamos a abrir la cámara y aquí no hay nada de modificaciones, simplemente vamos a ajustar como queremos ver. En 9.16 es lo más recomendable para mí. Ahora nos vamos a video y aquí donde dice video, en la parte izquierda tenemos una estrellita, esa estrellita justamente y arriba tenemos modo buque. Aquí es como queremos nosotros, como sea el fondo borroso. Y si al 100% al 20% tú vas a ver una persona y lo vas a calibrar de una manera que tú quieras. También el modo belleza y eso lo vas a ir jugando tú cuando estés grabando el video. Aparte de eso, este dispositivo nos ofrece el modo movimiento que tú vas a ir descubriendo que puedes hacer. Algo más importante también, audio zoom. Ahí tenemos un micrófono para que nosotros podamos hacer un video, pero con zoom a larga distancia. Yo espero que te haya servido este video. No olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!